O a menos que lo dejen 30 en fuerza para que omede también el daño de la luna y la rueda Ah, ¿Va a usar luna y rueda? Sí Uy Wtf ¿Dónde tocaste, Juzo? Acá en la... ¡No mames! ¿Apareciste adentro? ¡No! ¡Aparecí afuera! ¡Estoy atrás de Lady María! ¿En serio? ¡Graba, graba, graba! ¡Graba eso por favor! ¡Wey! ¡Qué pedo! Es que me fui porque me acordé que me faltaba el caldo y apenas iba a resucitar con la marca de cazador A ver... A ver, muévete de ahí, traverte, es que te veo Es que estoy aquí en el reloj, o sea, estoy acá atrás donde no se puede ver Ah, o sea, está en la zona pesquera Sí, estoy en la zona pesquera, fui por el caldo porque se me había olvidado Entonces, fui por el caldo Y no es... Estoy grabando para que se vea imposible ¡Wey! A ver, fui lanzando, fui lanzando a todo el mundo A ver, este... ¿Entra? ¡Una Molotov! ¡No, no, no! Desde acá afuera, es que puedo mover desde... porque tengo la niebla ¿Se ve? Como intentan lanzar el Molotov, intentan lanzar el Molotov ¡No! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡No! ¡Se vio las flotaciones! ¡Ay, güey! Bueno, este... Aquí me voy... Me voy a suicidar... ¡Adiós! ¡Bye! ¡Hasta se escuchó el grito! ¡Hasta se escuchó el grito!